Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a enseñaros una manera muy sencilla de comprobar si funciona o falla el sensor de posición del cigüeñal. Aquí tengo tres sensores de diferentes vehículos y voy a utilizar para ello un destornillador, un multímetro y unas pinzas de cocodrilo. Vais a ver que la prueba es muy sencilla. Lo ponemos corriente continua en 2 voltios, ahora conectamos ahí y ahora lo conectamos a los dos pines. Como digo, esta prueba sirve únicamente para los sensores de posición del cigüeñal de dos pines. Para los de tres ya la prueba sería más compleja con un osciloscopio. Esto tiene que subir el rango, estaría en cero punto. Vais a ver que esto llega a 0.1 Se tiene que mover, de abajo arriba. Este funciona perfectamente. Vamos a hacer la prueba con este otro. Lo mismo. ¿Veis cómo se mueve? Este también funciona perfectamente. Ya veis que, como digo, estos son imanes, en realidad. Y vamos a hacer la prueba con este otro. Ya digo que esta prueba la podéis hacer cualquiera. Es muy sencilla. Veis como oscila el voltaje. Ya veis que esta prueba la podéis hacer cualquiera de vosotros. Como digo, si queréis comprobar si funciona. Esta prueba, como digo, sirve únicamente para los de dos pines. No sirve para los de tres pines, que son efecto Hall, que ahí utilizaremos un osciloscopio. Si veis que hacéis esta prueba y esto o no se mueve o apenas se mueve nada, ya sabéis que tenéis un problema con vuestro sensor de posición del cigüeñal. El destornillado lo he utilizado por eso, porque es metálico. Es metálico y lo atrae el imán. Lo atrae el imán, por eso. Bueno, pues aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.